Mediante los convenios vigentes, suscritos de gobierno a gobierno, en el Hospital Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, venían prestando sus servicios 7 médicos de nacionalidad cubana en áreas como fisiatría, ophthalmología y otorrinolaryngología. Esos convenios pues cada año iban siendo renovados. Ahora, lógicamente, asimismo cada año nosotros tenemos una fecha de corte, precisamente para la renovación de estos convenios. Para este año, la fecha de corte era precisamente el último día del mes de junio. Y fue precisamente hasta esa fecha en que prestaron sus servicios en agenda y en el resto de áreas los médicos cubanos. Se ha decidido justamente la culminación, o más bien no la culminación, sino precisamente ya la no renovación de los convenios con los cooperantes cubanos. Frente a este hecho, se ha puesto en vigencia un plan de contingencia que prevé el hecho de no dejar a los pacientes que estaban agendados esperando por sus citas. Las agendas son cubiertas con nuestros profesionales médicos de la institución, es decir, sencillamente los pacientes son reagendados a las agendas de los médicos que tenemos acá. Afortunadamente de agenda son dos médicos que estaban. En cuanto al funcionamiento pleno de las actividades propias del hospital, la directora administrativa, Carmita Lituma, puntualiza que se han hecho los esfuerzos para contar con todos los insumos necesarios. Se han realizado procesos de subasta inversa, la continuación, subasta inversa, catálogos electrónicos, ínfimas cuantías. La idea es no paralizar los servicios de cirugía y así lo hemos estado haciendo. Y allí que asegura que el tema de cirugías, que venía siendo un problema, ha sido superado. Hemos cubierto ya todo tipo de cirugías, algunos procesos están en ejecución, pero no hemos ya desabastecido cirugías. ¿En cuanto a medicamentos? Medicamentos tenemos cubierto, el 90% de ingreso del fármaco, no tenemos déficit en medicamentos, excepto algunos que por marcas que se maneja a nivel nacional, no entrega, es un laboratorio específico. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.